Buenos días, yo soy el doctor González, yo soy el jefe de cirugía de columna del Hospital Posadas, un hospital nacional. Este año estamos realizando en forma mensual unas jornadas de escoliosis abordando los diferentes ítems de esta patología. Estas grabaciones que dan en el canal YouTube del Hospital Posadas pueden ser vistas el mismo día que se presentan o pueden ser vistas cuando uno desee, con el objetivo de poder dar información tanto a alumnos de pregrado que cursan la carrera de boda de medicina en el hospital, los residentes de este hospital o también del hospital de San Isidro donde forman parte del Estado del Servicio de Traumatología, y poder tener acceso a información por los profesionales más calificados de los temas que nosotros hicimos una agenda de estos temas de forma anual. Y creo que el invitado de hoy, que es el doctor Eduardo Segal, que pertenece al Servicio de Neuroortopedia del San Antonio Fleni, es una opinión altamente reconocida en el ítem que va a abordar, que es la escoliosis neurológica. Yo recordaba hoy cuando lo conocí, que hace muchísimo tiempo, no sé si él se va a acordar, el Ateneo del doctor Víctor Rosito, del Hospital Ricardo Gutiérrez, que vino en un Ateneo, los dos éramos muy delgados y muy jóvenes, y él ya brindaba conceptos de neuroortopedia. Así que, sin más preliminares, los voy a dejar con la charla del doctor. Ya agradezco a la gente que colabora para poder realizar todas estas jornadas, que es la parte de difusión del Hospital Posadas, que es a través de Juan Mastrepieri, los jefes de ambos servicios, que le damos muchísima mano para poder trabajar, el doctor Pito, del Servicio de Traumatología del Hospital Posadas, y el doctor Eduardo Fraile, del Servicio de Traumatología del Hospital Central, en San Isidro, los jefes residentes de ambos lugares, el doctor Jason Martínez, del Hospital de San Isidro, y el doctor Brian, del Hospital Posadas. Así que los dejo con la charla del doctor. El mes que viene tendremos una charla sobre el monitoreo neurológico y el protocolo en cuanto a pérdida de potenciales intraoperatorios. La parte de monitoreo va a estar dada por el doctor Albajari, y la parte de pérdida por el doctor Riviere, vamos del Hospital Ricardo Gutiérrez, y la última jornada, en dos meses, el doctor Platte le hablaba sobre escoliosis del adulto. Además, un saludo grande. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Segal. Soy parte del equipo de Neuroortopedia de Flaney. Les quiero agradecer la posibilidad que me están dando de poder compartir con ustedes parte de nuestra experiencia en el tratamiento de las escoliosis neuromusculares que es una actividad que hacemos con frecuencia. Primero, me gustaría compartir con ustedes que la patología neuromuscular incluye un grupo muy amplio y heterogéneo de pacientes, y el compromiso que tienen puede variar desde leve a severo, las etiologías son variadas, pueden ser centrales, periféricas, y a su vez pueden ser patologías crónicas o progresivas. Todos estos datos nos van a servir a nosotros para definir cuál es el mejor tratamiento y cuándo es el mejor momento para hacerlo. Y todas estas características, dentro de la enorme variedad que presenta esta patología, nos va a servir. Dentro de las múltiples variables que nosotros vamos a evaluar en el momento de elegir cuál es el tratamiento más indicado, tenemos que tener en cuenta el estado nutricional de los pacientes, cuál es su estatus ventilatorio, cuáles son sus habilidades motoras, cuáles son las características de la patología, y definir junto a las familias cuáles son nuestras expectativas y los objetivos. Empezando por el estado nutricional, parece un detalle menor, pero es muy importante tener en cuenta que el estado nutricional alterado va a llevar a la cicatrización deficiente, el aumento de las infecciones postoperatorias, las úlceras por deculto. ¿Cómo se puede evaluar? Primero clínicamente, y por otro lado hay laboratorios que son bastante fidedignos, como es simplemente un análisis de sangre, evaluando un proteinograma y los valores de él. ¿Qué cosas se pueden hacer cuando el estado nutricional no es el adecuado? Tomarse el tiempo necesario para mejorar el estatus nutricional. ¿Cómo? Con la alimentación complementaria, hay pacientes que se les puede colocar transitoriamente una sonda nasogástrica, hay pacientes que van a necesitar procedimientos como la colocación de un botón grástrico, el tratamiento de reflujo nasogástrico, cirugías tipo Nissen. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a tener en cuenta cuando pensamos en la capacidad ventilatoria y los antecedentes respiratorios? Bueno, esto es muy frecuente en los pacientes neuromusculares, hay que dar en cuenta que muchos de nuestros pacientes con estas características tienen problemas de glutorio, se microaspiran, y sin duda la deformidad espinal. No miren en este caso la escoliosis, que es muy severa, miren lo que es el colapso y el espacio que hay entre las costillas, el escaso espacio que queda para los pulmones, la altura a la que llega el diafragma, y cómo la pérdida de volumen que genera la escoliosis tiene impacto en toda la mecánica ventilatoria. Es importante tener que la capacidad vital forzada está disminuida en estos pacientes, se pone a valor con los gases en sangre, y es importante tener en cuenta que cuando las escoliosis son mayores a los 90 a 100 grados, empiezan a tener muchas alteraciones por disminución del volumen del hemitórax, la falla cardíaca derecha, la hipertensión pulmonar secundaria. Si bien la insuficiencia cardiopulmonar severa es una contraindicación, hay que tener en cuenta que las escoliosis son deformidades progresivas, con lo cual nunca va a haber un mejor momento que la actual, salvo que uno pueda operar sobre alguna variable aguda del paciente. La cirugía espinal estabiliza, pero no revierte la capacidad vital, la capacidad pulmonar cuando ya está alterada. Si bien hay muchas mejorías que vemos como pacientes mejoran su respiración, su dependencia y asistencia respiratoria. Una variable que es muy importante que nos ayuda en la cirugía y en el postoperatorio y para disminuir las complicaciones es el manejo de la quinesio respiratoria preoperatoria, el manejo de las secreciones, el manejo de la dilución. Todas estas variables son muy importantes. En esta cirugía de una escoliosis severísima, yo les pido que vean, no la corrección de la deformidad, sino cómo cambian los volúmenes torácicos del pulmón. Como al tener más espacio para el abdomen, el diafragma baja, las costillas se separan y esto da mayor volumen para el corazón, mayor capacidad ventilatoria y esto claramente tiene impacto en nuestros pacientes. Las habilidades motoras del estatus neurológico es una manera que también vamos a tener en cuenta para el momento en que elegimos la estrategia y cuándo tratar a nuestros pacientes. No es lo mismo un paciente silla dependiente que un paciente de ambulador, no es lo mismo una enfermedad progresiva que una no nevultiva, no es lo mismo un paciente que tiene crisis de un paciente que es inteligente y más comunicativo. Las características de la deformidad espinal, junto con todas estas variables, nos van a ayudar a definir cuándo y cuál es la mejor indicación para estos pacientes. ¿Cuáles son las características de las escoliosis neuromunculares que suelen iniciarse a edad temprana? Que empeoran rápidamente. Que empeoren rápidamente significa que en los momentos de gran crecimiento peripubertal pueden aumentar entre 10 y 15 grados por año. Eso es mucho. En los momentos sin picos de crecimiento entre 3 y 5 grados por año. Suelen empeorar aunque el desarrollo óseo haya terminado. Suele comprometer las habilidades del paciente. Aquellos pacientes que son deambuladores por la falta de equilibrio se pueden comprometernos en marcha. Que esos pacientes silla dependientes muchas veces por el contacto entre las costillas y las crestas ilíacas empiezan a sentir incomodidad en el momento de estar sentado y eso disminuye significativamente su funcionalidad y su calidad de vida. Suelen ser curvas largas que incluyen el sacro y muchas veces generan la oblicuidad pélvica. Me voy a tomar un momentito para hablar de la oblicuidad pélvica y cómo debe ser medida. Durante mucho tiempo se midió la oblicuidad pélvica en relación a una línea del espacio. Esta línea horizontal no es una buena manera porque entonces dependería de la manera en que nosotros sentamos al paciente en el momento de hacer esta medición. La manera adecuada que nosotros consideramos es una en la cual uno toma una línea ya sea la línea bicristina o la línea sacra en relación al eje de la columna que es una línea que va desde T1 o T2 a L5 o S1. Esta es una manera que tiene mucha más previsibilidad y reproductividad y creemos que es la manera adecuada de medir las pélvices oblicuas. Hablando de las pélvices oblicuas hay varios orígenes para tener una oblicuidad pélvica y las clasificamos de la siguiente manera. Están las infrapélvicas que son las que tienen que ver como causa principal los problemas que están en la cadera principalmente aquellas caderas en ráfaga que una está en la aducción y otra está en la aducción. Las suprapélvicas son las escoliosis puramente y finalmente tenemos las mixtas que en este tipo de pacientes en las sillas dependientes en los gross motor 4 o 5 ocurren la mayoría de los casos. Es muy importante la evaluación clínica y radiológica de estos pacientes. Tenemos que buscar contracturas en aducción o abducción de la cadera teniendo en cuenta esto que les comentaba de las pélvices oblicuas. Tenemos que tener en cuenta la flexibilidad de la escoliosis o de la sifosis o de la lordosis y también es muy importante evaluar la contractura en flexión y extensión de las caderas como vemos en este caso. Acá vemos una joven que como ustedes ven tiene una contractura en flexión de las caderas y cuando la paciente se para van a ver la hiperlordosis que genera. Es lo que ella tiene para compensar la contractura en flexión de cadera. Acá vemos a la misma paciente estando sentada y vemos como el plano sagital de su columna prácticamente se normaliza. Esto es muy importante como decimos nosotros a esta paciente le tratamos la lordosis la vamos a dejar así pero así no se va a poder parar porque ella usa la hiperlordosis como un mecanismo de compensación de la contractura en flexión de las caderas. Entonces volviendo las publicidades pélvicas infrapélvicas va a ser muy importante que nosotros evaluemos las contracturas en aducción y abeducción de la cadera y las tratemos oportunamente ya siendo tenoplastidas de los aductores del recto interno del SOAS muchas veces de los isquiotibiales cuando tienen contracturas en extensión de la cadera en aquellos pacientes a veces por ahogamiento y hay muchas técnicas de liberación que permiten darle más rango de movilidad y por supuesto tenemos también las distintas osteotomías osteotomías varizantes derrotadoras de cadera con acetabuloplastías tipo Dega o San Diego como también otras más complejas como triples osteotomías y las las pavo las escoliosis y las pelvis oblicuas suprapélvicas son aquellas que están definidas por la escoliosis muchas son curvas largas y únicas que generan la pelvis oblicua y el tratamiento de la pelvis oblicua va a estar directamente relacionado con la corrección de la deformidad al momento que nosotros corregimos la deformidad estamos tratando la pelvis oblicua hay varios trabajos exhiben y demuestran con cuánta frecuencia se presentan la combinación de la suprapélvica y la infrapélvica como causa de la oblicuidad pelviana muchas veces nosotros nos preguntamos qué tratar primero y acá en nuestro criterio toma mucha preponderancia la mirada del plano sagital qué cosas son las que nosotros miramos en el plano sagital la sifosis torácica la lordosis la contractura en flexión de la cadera la flexibilidad cuando nosotros tenemos una alteración muy importante en el plano sagital creemos que es importante resolver primero las caderas que la columna este es un caso ya se lo comenté antes pero es otro caso donde tenemos una hiperlordosis compensatoria a una contractura en flexión en un paciente con una paraplegía acá ven la clínica acá ven la radiografía como está la radiografía parada y la radiografía sentada ven como cambia el plano sagital de la columna y esto es compensatorio de la contractura en flexión que tienen las caderas no podemos tratar esta paciente que deambula de la columna antes de corregirle las caderas porque en caso que nosotros lo hagamos vamos a tener una paciente que se va a tener una columna en un plano sagital adecuado pero va a perder su capacidad de bipedestación y algo similar algo similar nos pasa en aquellos pacientes que tienen contracturas en extensión de la cadera y sifosis en el pasaje tora-columbar esta paciente tenemos el caso en el cual le tratamos con la contractura de flexión de la cadera tiene una gran debilidad de los extensores lo resolvimos y después de haberle hecho estas osteotomías extensoras de cadera y liberaciones si le tratamos la escoliosis y perlordosis este es otro paciente en el cual ustedes ven que se pierde la lordosis lumbar y tenemos presente esta sifosis del pasaje tora-columbar siempre que vemos esta sifosis del pasaje tora-columbar lo primero que vamos a hacer es ir a evaluar las caderas y en muchas ocasiones vamos a encontrar que tienen contractura en extensión de las caderas son pacientes que es muy difícil de sentarlos en su silla característico que no pueden apoyar la cola contra el respaldo que tengan mucho tono y sea muy difícil de sujetarlos con 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 las este avilla y el cinturón pélvico y en estos pacientes si nosotros le tratamos la columna y le quitamos la sifosis nos vamos a encontrar con pacientes que no se van a poder sentar en su silla de rueda porque no van a poder flexionar la cadera estos pacientes utilizaban la flexión del pasaje tora-columbar como compensación de lo que no pueden hacer en la cadera y van a perder su posibilidad de sentarse acá tenemos este paciente con este pasaje le hicimos primero la tenoplastia de los isquiotibiales en la inserción isquiática y una vez resuelto de haber ganado la contractura en extensión que tenía que haber logrado una buena flexión corregimos la escoliosis con la corrección completa de la pelvis oblicua con corrección del plano sagital y con un muy buen sentado posibilitado por el tratamiento de la contractura en extensión de las caderas durante mucho tiempo hubo un debate y una discusión acerca de el impacto que tenía la fijación torácica toracopélvica en los pacientes deambuladores deambuladores con andador deambular con los motor 1, 2 y 3 y ya hace varios años se llevó a la conclusión que los pacientes con fusionados hasta la pelvis no perdían su habilidad de marcha y hasta en muchos casos la mejoraban nosotros en conjunto con todo el equipo de neuroortopedia presentamos un trabajo en la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral que repite este resultado en la experiencia personal que tuvimos finalmente cuando nosotros hablamos con los pacientes y las familias es muy importante explicarles cuáles son las expectativas y los objetivos es importante que ellos sepan que la patología espinal no es algo estático lamentablemente la deformidad espinal es progresiva y va teniendo efecto a lo largo de la vida no sólo cuando tratamos la deformidad estamos corrigiendo y mejorando el presente de esos pacientes sino que estamos evitando la progresión y el impacto que va a tener en su calidad de vida y en su funcionalidad esta cirugía está de alguna manera comprobado en múltiples trabajos científicos el impacto que tiene en el confort en la calidad de vida en el sentado en la higiene en la apariencia en el dolor en la felicidad corroborado por la satisfacción de los cuidadores entrando ya de lleno en el tratamiento de la secoleosis hay que dar en cuenta que hay muchas orteces que se fueron utilizando a lo largo de los largos a lo largo del tiempo y hoy en día sabemos que no corrigen la deformidad que pueden estabilizar la relación entre la columna y la pelvis para liberar los brazos y controlar los efectos anormales y controlan de alguna manera ciertos reflejos pero no cambian la historia natural de que las secoleosis sigan progresando en algunos casos nos permiten ganar tiempo el tiempo es valioso en estos pacientes porque se permiten que el tratamiento en aquellas secoleosis de inicios tempranos se pueda hacer con pacientes más grandes y que sea un solo procedimiento los soportes en la silla son de uso muy frecuente y claramente mejoran las habilidades de los pacientes a veces atrasan el momento indicado para el tratamiento quirúrgico disminuyen las necesidades de enfermería mejoran la calidad de vida y el trabajo quinesiológico que mantiene la flexibilidad también es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros en el momento de la cirugía ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento? el balance principalmente entre el tronco la pelvis para un buen sentado para una buena bipedestación prevenir la progresión de la deformidad y el impacto que eso trae en la calidad de vida lograr una corrección adecuar la sedestación optimizar la capacidad funcional y muchas veces también liberar la funcionalidad de los mismos superiores al tener mayor equilibrio no depender de estos para su equilibrio como les dije antes no quiero ser repetitivo pero nosotros estamos convencidos que el tratamiento de estos pacientes tiene mucho impacto en su calidad de vida ¿cuál es la técnica que hoy utilizamos y cuál es el gold standard? bueno a lo largo de los años fue evolucionando ¿sí? hoy utilizamos principalmente tornillos transpericulares y ahí empieza a haber un espacio a lo que es la modulación de la deformidad sin fusión el gold standard del tratamiento actual son liberaciones amplias que permiten grandes correcciones con osteotomías posteriores la instrumentación con tornillos transpericulares la combinación de diferentes tipos de tornillos que hay en el mercado que son los poliaxiales conoxiales uniplanares cada uno tiene su correcta indicación en muchos casos nosotros llegamos a la pelvis principalmente los pacientes silla de pendiente se puede hacer de diversas maneras y lo que es indispensable en todas las técnicas ¿sí? que estas técnicas son técnicas de fusión es la artrodesis segmentaria es lograr que cada uno de los cuerpos peorales donde tienen las articulaciones se fusionen con el otro para no exigir a lo largo del tiempo el instrumental y que este no falle la progresión preoperatoria es especialmente importante en este grupo de pacientes son requieren de una mirada de un equipo integrado por pediatras anestesiólogos terapistas es indispensable que el paciente llegue en las mejores condiciones ¿sí? para lograr buenos resultados es importante saber que los desafíos son múltiples desde poner las vías no es fácil poner una vía arterial cuando las múnicas están así contracturadas no es fácil posicionar este paciente en el en la mesa quirúrgica las contracturas en flexión en extensión la deformidad estructurada es muy importante la colocación de vías centrales en este tipo de pacientes para el manejo de muchas drogas que se van a requerir en el en el momento del procedimiento quirúrgico y por la deformidad espinal aumentan los riesgos de neumotórax en la cirugía el abdomen tiene que estar libre ¿sí? al libre de peso eso hace que disminuya el sangrado el manejo de las temperaturas es muy importante tienen que tener en cuenta que cuando las temperaturas bajan menos de los 34 grados se altera la cascada de la coagulación hoy en día usamos de rutina el ácido tralexámico para disminuir las necesidades de sangrado siempre utilizamos recuperación intraoperatoria eso nos permite muchas veces hacer procedimientos que no requieren de transfusiones los potenciales motores y somatos sensitivos son mandatorios en aquellos pacientes que tienen registro y posibilidad de marcha es importante tener la calidad ósea porque eso depende también cuánta tensión tracción y corrección vamos a poder hacer porque los instrumentales que conocemos nosotros trabajan sobre los huesos y hay toda una interfaz que nos va a permitir la corrección y es muy importante en la prevención de infecciones trabajar sobre los distintos focos infecciosos que puedan ser causa de complicaciones les voy a mostrar una serie de casos que nos van a permitir pensar y imaginarnos las cosas que nosotros pensamos y que tenemos en cuenta en el momento de decir cuál creemos nosotros que es el mejor tratamiento para los distintos pacientes este es el primer caso es una paciente con una diparicia espástica con una prematurez tiene 14 años y 9 meses es de emulador independiente es un gros motor uno no toma medicación ya tuvo su menarca tiene esta escoliosis de 69 grados van a ver que tiene el hombro derecho elevado y esta es una paciente que cuando nosotros la vamos a tratar le pedimos el perfil y estas radiografías que se llaman bending que son las inclinaciones para un lado y para el otro que es importante ven esta curva de 45 grados que es lumbar parece ser compensatoria de esta curva ven acá como se pone prácticamente derecha en el momento del bending y como la tratamos bueno que vamos a pensar si hacemos una vía anterior posterior si le ponemos vía central que tipo de posicionamiento si hacemos tractaciones que vamos a hacer osteotomías o no todos los pacientes que son en marcha como les dije antes utilizamos los potenciales con lo cual esto es una rutina en todos los pacientes utilizamos recupero sanguíneo si y entonces que decidimos hacer un abordaje posterior una instrumentación traspendicular desde T3 a L1 si esto significa un tratamiento selectivo solo de la curva que nosotros consideramos principal esta curva la consideramos secundaria y flexible si es decir que vamos a hacer un tratamiento similar al que haríamos en una escoliosis idiopática de la adolescente este es un este video si donde este van a ver si acá ya están colocados los tornillos transpediculares esta es esta es la parte este lumbar del paciente acá está colocada la barra nos estamos fijando que todos los tornillos que todos los ines así se llama esta tuerca que ajusta la barra estén sueltas y vamos a rotar la barra una vez que la colocamos nosotros la colocamos como estaba la curva y al rotarla 90 grados lo que hacemos es que convertimos esa curva que tenía en la sifosis torácica normal y ven como esta maniobra es muy poderosa y permite correcciones extremas como podemos pasar de esta deformidad a esta corrección esta es la barra por lo general colocamos primero la barra del lado de la concavidad de la curva y es muy interesante que ustedes vean no solo la corrección tan importante en el plano frontal sino como este paciente que tenía una disminución de la lordosis y una prácticamente un borramiento de la sifosis torácica al convertir esta curva en sifosis le acercamos a lo que es la sifosis normal y automáticamente la hipolordosis que tenía compensatoria la falta de sifosis aparece este es otro paciente este es un paciente grosmotor 4 con una cuatriparecia espástica prematuro eran mellizos tomaba ácido valproico para el manejo de sus convulsiones con una contractura en flexión de caderas de 40 grados como ustedes ven 102 grados de escoliosis es un paciente que no tolera el sentado los pacientes que empiezan a tener contacto en el momento del sentado entre la cresta ilíaca y la costilla muchas veces empiezan a tener disminución de el tiempo de tolerancia al estar sentado se alivian cuando salen de la silla y no se acuerdan estas son las radiografías este es el perfil vemos lo que es la pérdida del volumen del abdomen y pensamos las mismas cosas que pensamos en todos los pacientes cómo lo vamos a posicionar cuáles son los factores de riesgo este si es un paciente que en qué se puede complicar qué le podemos apreciar qué le vamos a mejorar cómo va a ser el abordaje y qué decidimos hacer habitualmente tratamos en todos los pacientes que toman ácido valproico el ácido valproico cambia y altera la calidad y la cantidad de las de las plaquetas si bien esta revisión la necesidad de suspender de manera sistemática siempre la se valproico nosotros lo hacemos de rutina en aquellos pacientes que pueden este decidimos hacer un abordaje posterior una instrumentación transpecicular ir desde T3 a la pelvis nunca utilizamos tracción operatoria utilizamos tornillos al ilíaco y en el apex de la curva solemos hacer osteotomías de ponte que nos permiten flexibilizar mayormente la parte más contracturada y fija de la columna para tener mejores correcciones este es otro video de este paciente acá vamos a ver cómo tenemos la parte proximal y distal del paciente estos son los tornillos en los pedículos que ya están colocados ven la esqueletización prolija esta es la parte distal esta es la pelvis acá se ve el conector que va a los tornillos pélvicos y en este caso estamos viendo una técnica de corrección que se llama de traslación nosotros vamos colocando desde distal acá está la pelvis acá está la cabeza acá se ve cómo se mantiene todo el complejo ligamentario posterior y van a ver cómo nosotros de manera progresiva vamos colocando y asentando la barra en los distintos tornillos y haciendo lo que se llama una traslación de la deformidad y una corrección una vez que nosotros colocamos la barra en esta posición vamos a colocar la otra barra después de esto y vamos a hacer distintas maniobras de compresión y de distracción según la concavidad o convexidad de la curva para lograr mejores correctores se ve todo lo que es el cruentado de la parte ósea para lograr la fusión y una muy buena corrección esta es la radiografía del preoperatorio el postoperatorio y de nuevo no solo vean la columna vean lo que pasa en todo el cuerpo lo que es el equilibrio en el plano frontal y en el plano sagital lo que es el espacio lo que es el volumen finalmente este es un tercer caso este es un paciente de 6 años eso marca una gran diferencia con retraso madurativo hipotónico con ácido alproico que no se puede retirar deambula con asistencia utilizó corset dos años tiene progresión de la deformidad tiene 94 grados impresiona más o menos flexible pensamos en las mismas cosas de siempre pero un paciente de 6 años con tanto potencial de crecimiento no se puede hacer el tratamiento clásico nosotros creemos que son pacientes que hay que permitir que siga creciendo que siga creciendo significa darle volumen para su multiplicación alveolar y el volumen y el crecimiento de todos sus órganos usamos un sistema que llamamos de crecimiento de distracción y crecimiento guiado esto permite que una barra se deslice sobre la otra a medida que va creciendo y acá ven después de la primer cirugía como tenemos una muy buena corrección en ambos planos acá miren como se ve la válvula de derivación retroperitoneal y como gana mucho más volumen toda la paciente y a lo largo de este tiempo vamos a ir viendo como esto nos permite ir creciendo acá tenemos otro caso y en este a mí me parece que es muy interesante que ustedes vayan viendo como a lo largo del tiempo las barras se van deslizando y esto nos permite ganar un gran volumen y una excelente corrección de la deformidad en la técnica de esta cirugía habitualmente se hace un abordaje proximal esta es la parte de acá arriba donde se colocan estos tornillos se pasa la barra por abajo de la piel sin necesidad de abrir todo y en la parte distal se colocan otros tornillos tan pediculares muchas veces hasta la pelvis y estos conectores que unen las barras y permitan armar este tipo de extracción muchas gracias muchas gracias por permitirme compartir con ustedes nuestra experiencia compartir este tema que me apasiona y tratar de de alguna manera contarles lo que nosotros creemos que es el enorme beneficio que le trae a los pacientes y a la familia el tratamiento de sucescoliosis muchas gracias 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 gracias